Romano Guardini Romano Guardini fue un escritor, académico, filósofo, sacerdote católico y teólogo Nacido el 17 de febrero de 1885 en Verona, Italia Se traslada a Alemania con un año de edad En 1910 se ordenó como sacerdote y adquiere la nacionalidad alemana para ejercer como un docente Durante la primera guerra mundial, Guardini realiza su tesis doctoral Enfocándose en el pensamiento de San Buenaventura Paralelo a esto participó como enfermero de guerra Tras dicha experiencia profundiza sus estudios en la liturgia católica Junto a devociones populares, hecho criticado en aquel entonces por la comunidad católica En 1920 se dedicó a la tarea pastoral a través del movimiento de juventud Apuntando a un carácter integral Se manifiesta con una visión de vida espiritual en su fe hacia hombres y mujeres Aborda temas cruciales a la juventud de la posguerra Normas sociales, la relación entre la autoridad, la libertad y la vivencia de la liturgia Esto guía a la vida de Guardini consolidando una nueva metodología Enseñando los pilares fundamentales del cristiano La fe como la vinculación viva con la revelación La libertad como la forma de realización de todo lo que se realiza Y la responsabilidad sobre cómo debemos responder debido a nuestra actividad ante Dios En 1922 es nombrado como profesor de cosmovisión del catolicismo en la Universidad de Berlín Y desarrolla su labor docente por 17 años En 1939 y 1943 desarrollan su labor apostólica por Berlín Hasta verse obligado a abandonarla Encuentra refugio en Suabia, donde se consagra sus escritos en relación a la ética y el poder Al término de la Segunda Guerra Mundial es nombrado profesor en la Universidad de Tuinga Donde realiza una cátedra similar a la que tenía en Berlín En 1948 se vuelve profesor en la Universidad de Munich Hasta que se retira por problemas de salud en 1962 Un año más tarde en Bruselas recibe el premio Erasmo al mejor humanista europeo El 1 de octubre de 1968 se muere a los 83 años Y su esquela dice Romano Guardini, servidor del señor La iglesia es el ámbito para la plena realización personal Ya que la iglesia pone al hombre frente a lo incondicionado Defender la vida humana implica vivir los valores que hacen que sea acogida y protegida Promovida y defendida desde la concepción hasta su final natural Guardini y la oración En su obra El Señor aborda distintos aspectos del Padre Nuestro En 1953 consagró todo su esfuerzo por demostrar que la oración debe brotar a la luz de la verdad y la profundidad del corazón Orar significa ir hacia Dios con toda el alma y si confiamos en Él somos llevados a quien hablamos Y esto da el sentido Por esto el Padre Nuestro debe ser recitado dando el sentido a cada palabra Y que en cada versículo es posible meditar atentamente Ya que es fruto de la revelación y merece el respeto Es la oración como el camino al Padre Y en ella sentimos el mismo amor, la misma confianza En el versículo Padre Nuestro que estás en los cielos Da a entender que el cielo tiene un sentido valorativo Que aluda a una forma elevada de creación Al dirigirnos al Padre nos liberamos de lo bajo y lo superficial Nos entregamos a lo valioso, a lo que tiene elevación y profundidad En su tarea pastoral con los jóvenes Abortó muchas cosas que hoy día son cosas muy corrientes Los trabajos de grupo, por ejemplo, no existían Y en ese movimiento juvenil que él asesoraba Invertaron los trabajos grupales La idea es, la vida es mixta ¿Por qué en la juventud vamos a estar separados? Es un hombre amarrado No defiende principios como quien dice Que hay que defender porque toca defender Lo que él defiende es lo que él cree Es un hombre libre, no está atado Y tiene mucha libertad para decir lo que piensa Segunda cosa importante Es un hombre de muchas intuiciones, muy notable Y lo tercero es que él durante toda su vida De trabajo intelectual Quiso recuperar el carácter integral de la teología Conclusión El enfoque teológico de Romano Guardini Persigue el deber evangelizador de los cristianos Pudiéndose concretar con la enseñanza del Nuevo Testamento Los credos y el catecismo de la Iglesia Y o diseñando un discurso que integre la sabiduría de la Biblia Y la tradición cristiana Haciendo énfasis en las ideas y valores de la sociedad Desafío en la sociedad Finalmente queremos plantear esta pregunta Como cristianos ¿Cómo interactúan los impulsos de la voluntad, el poder, la riqueza y el esfuerzo por hacer todo? Esta es una pregunta que como cristianos debemos responder ¿Cómo interactúan los impulsos de la Iglesia? 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 ¿Cómo interactúan los impulsos de la Iglesia?